¡Alelimigie, pasiele quimigie, por lo Jesuquita, na bobo y danda! ¡Alelimigie, pasiele quimigie, por lo Jesuquita, na bobo y danda! ¡Alelimigie, pasiele quimigie, por lo Jesuquita, na bobo y danda! ¡Alelimigie, pasiele quimigie, por lo Jesuquita, na bobo y danda! ¡Alelimigie, pasiele quimigie, por lo Jesuquita, na bobo y danda! ¡Alelimigie, pasiele quimigie, por lo Jesuquita, na bobo y danda! ¡Alelimigie, pasiele quimigie, por lo Jesuquita, na bobo y danda! ¡Alelimigie, pasiele quimigie, por lo Jesuquita, na bobo y danda! ¡Alelimigie, pasiele quimigie, por lo Jesuquita, na bobo y danda!